Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo va dedicado a mi amiga de Facebook Paula Cubria Me pidió la edición de los monstruos clásicos de Universal Es una edición muy completa así que voy a ir mostrándolo todo poco a poco Porque hay mucho que enseñaros Vamos a comenzar Música Antes de nada decir que esta no es la edición española Es la edición de Zavi que tiene los mismos contenidos que la de aquí Solo que esta no está presentada en forma de ataúd Lo cual lo hace más económico 18 euros para ser exactos En la portada de la caja podemos ver los monstruos clásicos de la Universal Que protagonizan las películas de este pack En el lomo nos vienen las películas de las que se compone la edición Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre invisible, la novia de Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera y la criatura del lago negro En la contraportada de la caja tenemos una imagen resumen de lo que contiene esta edición Todos los extras que luego los iremos viendo poco a poco Y bueno, abajo tiene las películas, las características técnicas La edición se nos presenta en un digipack bastante chulo en blanco y negro Os muestro primero la parte trasera del mismo Aquí podemos ver a Frankenstein Ahí tenemos a Drácula que es con quien empieza Frankenstein, la momia Y por último El hombre invisible La parte donde vienen los discos Os he quitado los discos para que veáis las imágenes traseras Tenemos a la novia de Frankenstein Al hombre lobo El fantasma de la ópera Y el monstruo de la laguna negra O del largo negro Ahora vamos a ir poniendo los discos uno a uno Y mientras pongo el disco saltará el menú de la película Vamos con Drácula Gracias por ver el contenido ¡Vamos! Ambil Frankenstein ¡Gracias! ¡La momia! ¡Gracias! ¡El Hombre Invisible! La novia de Frankenstein ¡Suscríbete al canal! ¡El Hombre Lobo! ¡El Fantasma de la Ópera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!